¿Estamos bien? Carlos, cuando tengo un chasis me apaga el whip, please El Ramón que también sale se jodió No prende ni apaga ni nada carajo Off Si no, pílate pa carajo No, pílate pa carajo El Ramón que sale ¿Alguien? El Ramón, el Ramón, el Ramón El Ramón, el Ramón, el Ramón No, me he quedado hecho ahora Hold up Voy cambie, get through here Lester, estás arriba de un palo ahí No bajas en reversa Oh shit, me luces Oh shit, me luces Carlos, I'm in sorry Lester, no estás haciendo nada ahora mismo ¡No! ¡No! Ahora necesito un poco No, ya está, ya está presionado Ah, eso es suficiente ¿Lo lockaste? ¡Aquí está! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No te lo dije! ¡Ah, no! ¡Te lo dije, men! ¿Estás enloqueando? Sí Ok Te lo dije que no se... ¡Aquí está! Ay, el taco ¿Qué? ¡Toma! ¡Aquí está! ¡Que rato! ¡No! ¡No, ya lo dije! ¡Lo dije! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por el lado de la parte de abajo ahora no hay ningún palo ahora no hay ningún palo no dice que hay un bigas palo ahí pero no hay ningún palo no veo nada no es tan mal como se veía antes pero está justo por todo el shock ok, es el último palo gracias no viste ese grande palo ahí no viste no hay ningún palo no hay ningún palo por ejemplo pero puedo irme no hay ningún palo no hay ningún palo no hay ningún palo ¿Estás bien? Gracias, señor ¿Cómo fue? Climb primero Yo estaba intentando ir en la frente Y me he quedado Climb primero antes de ir al otro lado de la bicicleta ¿Vale? Sí, me he quedado en el otro lado de la bicicleta ¿Vale? Climb primero antes de ir después Ah, no jodas, otra vez con la guía de mierda Otra vez con el teléfono ¿Dónde lo va a encontrar ahora si se pasa en asado para todo el mundo ahí? Y con el teléfono apagado, ¿verdad? No, la misma mierda, de vuelta Carlos, 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 no lo aprende, men No, Carlos dice que no lo va a buscar Ahora Oh, yo sé dónde estábamos para abajo Estábamos a gozar todos los m&m ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está la guía? ¿Ah? ¿Dónde está la guía? Sí ¿Dónde está la guía, ¿verdad? Sí ¿Pero otro disparo? ¡Dónde está la guía! ¡Dónde está la guía! ¿Cómo es? ¡Ahora, Luz! Joe Yas, me está hablando Loción está buscando un soprano para que el perro camine bien No sé, pero no todo el mundo se acuerda de esa parte Se quieren mandar todo por una sella de Villa Negra No sé, se van por todo por la misma nave ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo gasto? Worse ¿5.000 años? Worse No, no, en between ¿Por aquí? No Keep trying, it's getting warmer Yes, it's Carlos, I want to give you a hint Gaco, yo sé que me vas a decir algo Carlos se cayó de la moto Ah, no, close enough Keep going El posible, no sé No, he lost his phone again He lost his phone, ¿siempre pierde el teléfono? Correcto, yeah Ah, sí, le está, decime Pero ¿dónde estaba el teléfono de él? Si el clutch está sleeping, ¿te da un código? Ah, sí, overheating, se va a poner en lean mode Sí, pero ya me di cuenta que me dio un poquito de sleep Sí, porque está gastada, es normal Si el clutch se calienta, la moto se va a poner en lean mode No te deja hacer pulsar No, no hay lean mode, eso que la acelere y le hice como overdrive, siguió él Sí, porque Si, cuando el slowdown siguió Correcto, porque no tiene resistencia el clutch, porque la cosa se está rebalando La correa se hace calentó ahora mismo Si se me sobribe hoy, hoy la voy a cambiar Lester Si la correa se está rebalando hoy, tenemos que la patada todos juntos Pero vos primero Pero, mira la otra cosa que trata de no calentarla mucho, camíndale y apagala No, si es que la anda en bajo Y no forzarla la moto No, no es lo mismo, porque la correa está angosta El clutch tiene que salir más para que cierre, para que enganche la correa La cargo en bajo Por eso que se le calienta Y el throttle body no lo cargo en performance, lo cargo en standard, porque si lo pongo en throttle body, él acelera demasiado Correcto, porque está hecho para eso Entonces le bajé el throttle Lester, cuando se te calienta, pone la moto en neutro No se me ha calentado La correa, no la moto No se calienta la correa tampoco Y porque te hiciste que se te haga Cuando te acelere, en vez de bajar, porque ya frena con el motor En vez de frenar, acelera un poquito más Porque la correa está rebalando completamente, eso es el clutch, no tiene resistencia ¿Por qué te digo? Lo mismo, para enfriar la correa, poner el motor neutro y acelera el motor Acuérdate que el clutch en la parte de atrás, tiene el blade como que fuera un fan para circular el aire Tiene una... ¿Paletas? Están en la cama que yo le hago Entonces te voy a la cama aquí Te voy a la cama Bueno, nos viene el agua papá Gracias a Dios Si, no, una nubecita Yo creo que llueve, man Por eso este compró 24 pepsis Lo que dijo Sí, vamos a acabar el vlog hoy El tipo viene con 12, se toma todas las 12 y tenía que comprar 12 más y todavía se le van Tú tranquilo, te acaban la pesta, ¿qué tengo con Coca-Cola? Está bien, Tenka ¿Tienes Coca-Cola? Sí Ustedes se van a arruinar el hígado con azúcar y yo con alcohol Estamos todos jodidos, gaja Hay un veneno para todo el mundo ¿Sabes qué? Me voy a envenenar No, 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 no No, 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 no No, no, no Carlos Carlos parece que... Carlos piensa que carga un diésel Nunca apaga la moto esa Le mete un agro por chiste, man Es que no quiere que se le apague y no le prende Sí, sí, sí Porque él piensa que antes tenía un problema de descarga No, antes el Winche le chupa mucha corriente Porque jala bien poquito Y si no tiene moto acelerada se come la batería porque tiene batería chiquita Sí, porque tiene batería chiquita Y el Winche está la lástima Están yendo por ahí ¿Es el resto de la grupo? Yo No, no, no tienen que buscar carlos ¿Sabes lo que hay que comprar? Flares, bro El día que me quedé botado y dije Un flare Sí, por el final no estabas mirando para atrás porque pensamos que te fuiste Sí, pero no estabas mirando para adelante Y dijimos, hay un flare Y todo el mundo viene con la moto Porque el flare tú lo escuchas pero con la moto El flare explota por lo menos en el aire Ah, sí Mira, ahí viene yo Y nunca lo he perdió, ¿qué cojones? Ah, se hace Funko Vamos, que se fue el sol de vuelta Bye, Nika Bye, Nika Sí, pero ¿estamos por aquí o por ahí? Creo que por ahí parece que está más abierto que aquí Espera, Carlos se enfangó de vuelta Men, Carlos no porque es una Está sonando un eje ahí A un clang, 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 que es un eje Sigue ¿En la parte del fútbol? Ya se vende ¿Le está? Ya se va Ya se le revienta ¿Esta? No en el lugar No se enfoca No No se va 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, porque te dices mucho gas y no te empujas! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabes eso! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por verels! Dime que es Carlos, a mi el este yo voy a hacer el gas ah? ya se puede ver es el botón de mouth ya? listo? no 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 liste liste me extraña muy grande abajo bro no, este es el pomper yo lo pongo al chasis siempre para que no me jale el pomper este es el pomper mirad Lester me voy a mover para adelante no hagas eso Lester el cancho tuyo es grande para embocarlo en el mio eso es mala costumbre así joder la soga look Lester si? dejame mover para adelante un poquito cosa que cuando huye, huye recto no hagas eso no hagas eso el color si lleno si lleno que no que no que no lleno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por favor ahí? ok, gracias, gracias más, más, más ah, ok, vamos ¿quién me está llamando? ahí nomás, nada para carajo, dame un segundo, me estás llamando Alex si, ni que está con nosotros acá ni que está con nosotros acá también, ya capaz será el mío, que está atrasado, pero ni que está con nosotros está bien, no vengan por acá, porque quizás que esta de pinga va a pasar para estos chases de tap ok, ccoo es una misión ok, dale dale estamos juntos, so you gotta take either one pero yo le puse el mío, me puse el mío, está atrasado estamos juntos ahora mismo, yo estoy más cerca de Chrome ya, estamos más cerca de Chrome ya si querés lo pongo de vuelta, yo estoy más cerca anyway, yo le puse a GESA cuando te compone, ponte con Alejandro dale dale adiós DOES CLAM iens ¿Estás listo? ¿Estás listo? Creo que no Oh, me recuerdo este lugar Hey, Chris ¿Te recuerdo esto? ¿Crossimos ahí? ¡Otra vez a parar! ¡Ey no sabe! ¡Este es el tiro! ¡Ah! ¡No se ha listo! ¿Estás listo? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no te winches? ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres ir o no? No sé nada Ok, no me quede muy bien, está para carajo No sabe, para qué lado corre Si va, a la vuelta, está dando la vuelta ¿Estamos? Ahí no hay pasada Carlos, por acá pasamos pero más adelante, está dando por acá pero ahora está más adelante que antes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡A Al llegar de un camino! ¡A Al llegar! ¡A al llegar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ex esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, finalmente ¿Qué pasó? ¡No! Dale, recorriendo a todos ¡Hasta la gente! ¡No se dice que hay que ir con todo el mundo acá! ¿Tienes el espacio? vas a estirar climb up all the way back all the way forward you're not going to do shit now winch him yes there's a bit of a little bit of a little bit yes do yes 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 se apaga despues un rato, la patas al frente nada mas no mas suerte asi caldo el pulis en el renao la goma tucha le hacen hueco y el se manda por el mismo hueco la goma tucha la goma tucha se sabe mejor si, pero no la piensa todo el tiempo se sabe mejor porque el tiempo que monta no es como que es un nubi si se sientes en este si se sientes en este se sabe mejor si, luis, te llamas en este este por fin, la cierra cerca un poco esto casi se va a poner peor para la moto chiquita se va a poner peor y el pulis en este y el pulis en este ok, creo que están moviendo si, ya están moviendo ok, si wow 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 y ecu luiz aqui cu silencio better you should know better not to follow people's trails you want it too slow too if we are moving yeah it's moving okay we gotta get out of the way the girlfriend is driving get out of the way look at me, I'm gonna get stuck out of the way they go, I saw me oh I feel the rain I feel the rain I feel the rain hey, man, that's what was riding and he hit the same shoe you can and knocked everything out hey man I got tired, I'm waiting he's running over the train he never ran over the train I've never seen him run over the train I was kidding when I saw her say, fuck it, I wanna run over it that's up, remember you hit the one when it was ready I'm like, you can't run over that one I should've always broke the bike that was chiquitico when I threw it wow you never noticed they sound when I saw another one, it was chuli I was having it in front of me, so fuck it hey, up here that's it hey, the man is healthy he's not going to cross you I'm saying, he's not healthy he's not going to cross you go to the water no, it's better he hit the night y and 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 right ¿Vos, si te salió? ¿Listo o qué? ¡Ey, Juan Carlos! ¡Dale! ¡A la cruz! ¡Hay un carrito ahí! ¡Hay un carrito! ¡Va para la puente! ¡Va para la puente! ¿A dónde? ¡Va para la puente! ¡Ahí, velo! ¡Va para la puente! ¡Oh, velo! ¡Vamos! 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 ¿No estamos con esos? ¿Dónde estamos? Sí, estamos, pero ¿sabes? Tengo un amigo de mi frente Tengo un amigo de mi frente por la línea de power que se hizo el con el lado izquierdo se hizo el barrio y se fue dentro con su truco para conseguirlo y se estábamos hablando con su truco maldito, me acuerdo tengo que ir y ayudar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí ¿Sabes dónde me encontré un poco hace? ¿Sabes dónde fui un poco hace? El área norte del lago del lago de la línea de power line ¿Viste? Sí, está un buen trail ahí ¿Dónde vas? Voy a encontrar con ustedes, tengo que ir y sacarlos de la línea de power No te pierdas nada No te pierdas nada No te pierdas nada Más no te pierdas nada ¿O skió ? Vamos a llevar también Vas a ir del lago ¿Tú estás esperando para guijito? Ortas del lago bumps Ya tiene He ya parchem para la línea ¿Ant covering se mar can't Indonesia? Le pongo mal Debe ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes lo que más me gusta de hoy? ¿Sabes lo que más me gusta de hoy? ¿Que te amotras hasta jodido todavía? No, eso no es todo ¿Qué? Que han pasado muchas cosas Me he trabado dos veces Pero porque no voy a salir de ahí No, no, en lugar en que no hay otra No te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar. Por las domas que andaba antes. No, ni acaso, no has salido el parqueo. Ya te hubieras enojado ya. Saliendo el parqueo con los millos para este lado, ya te hubieras quedado. Side by side. No, para que? Ellas son en un grupo como de 15. Sí, ellos tienen sus propiedades. Oye, Gio. Tienen un gran grupo, hermano. No necesitas ayudarnos. No, no necesitas traer más ruedas. No necesitas traer más ruedas. Traer tu cuerpo si sabes. Tienes que conocen alguien. Ah, ok. Creo que ese es ese cúpido. Yo no he visto aquí. ¿El que te ha visto antes? Quiero llegar aquí. Quiero llegar aquí. Quiero llegar aquí. Quiero llegar aquí. No sé cómo se cae de ahí. No sé cómo se cae de ahí. Porque ya sabes el lugar de aquí como hacemos. La última vez que se cae de ahí. Porque hemos conocido antes. Él sabe cómo llegar allí. Y nos ha pasado y todo. Otra vez... Hoy hemos sido buenos. Los de Maritano. Le vamos a ayudar. ¿Sabes por qué mi coche está malo? Porque aquí ya ves con Alejandro que hemos de llevar un jeep y le empece a dar yo así para atrás y el coche me estaba sleeping y por eso lo jodí, el coche no, la faja esta faja es nueva si pero jodete que haya motores para calar y por ayudar a otra gente jodí mi faja pero la moto no es para calar parece que es el winch lo teníamos winchado 4 motos a un jeep si pero igual hacía falta la fuerza extra para sacarlo y por eso es que I'm sleeping ya por la quemaste este día y cada faja vale 150 pesos y no 100 pesos si por eso tenia que tomarla suave a ver quien tiene el radio abajo nobody gracias a dios nadie Carlos gracias a dios dale 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Estoy vendiendo chips? ¿Quién quiere un buen precio? ¿Huh? Estoy vendiendo chips ¿Qué es eso? Chips ¿Qué hacemos? Esperamos para Guajito, vamos a ver algo aquí ¡Suscríbete al canal! Me estaba muriendo El calor ese Adelante Ok, vamos a parar un poco el video porque no te hacemos nada ahora mismo